La empatía es el esfuerzo real por comprender al otro y consume energía, sí, pero si te digo que sus beneficios son el aumento de nuestra influencia, mejora sustancial de la relación con el otro, mayor conocimiento de sus necesidades para ofrecer la mejor solución, es perfecta para tratar a las personas más difíciles. Hombre, ¿merecerá la pena intentarlo, no? La empatía es el esfuerzo real por comprender al otro.